Con más sabor Una margarita y como desciendas por la bajaita La voy a rociar con agua bendita Eres ya mujer, siempre tan bonita como te vi ayer En la bajaita, en la bajaita me hiciste feliz Cuando aquella tarde me dijiste sí Mamá Yo te esperaré mamá En la bajaita Para besarte otra vez En la montaquita Allí te encontré, huyendo a tus padres Luego te llevé, donde no había nadie Y por eso voy a abrazarte otra vez En la bajaita Y besarte en la boquita En la montaquita Pero en la bajaita Pero en la bajaita Tempranito, linda muchachita Pero en la bajaita Pero en la bajaita Pero en la bajaita Tempranito, linda muchachita Yo te esperaré mamá Yo te esperaré mamá En la bajaita Para besarte otra vez En la montaquita Fui quien te enseñó Todo lo que sabes En cosas de amor Pinte a tus paisajes Por eso voy a darte una cosita Verás que cosa más rica Bebe la bajaita Bebe la bajaita Bebe la bajaita Tempranito, linda muchachita Bebe la bajaita Bebe la bajaita Bebe la bajaita Tempranito, linda muchachita Rolando con sol Y no Y no lo niegue No lo niegue Gracias por ver el video.